Soy Coach J, entrenador de Jiu Jitsu en Aguilara Vermeer Playa Spam Bad Center, en Playa de Tijuana, México. Hoy les voy a enseñar un doble usando un armchair con el kimono. Voy a comenzar el frente de mi oponiente. Él va a agarrar control de una de mis solapas y yo voy a agarrar aquí dentro de su manga. Voy a meter mis dedos y doblar un poquito su manga para tener buen control de su kimono. Ahora voy a empujar para frente con mis brazos y hacer mi torso para atrás. Nueve de diez veces, esto va a romper el agarre de alto. Ahora voy a comenzar a agarrar ángulo y ya se va a escuadrar conmigo. No va a querer que no más le agarre ángulo porque me voy a ir para su espalda. Ahora voy a agarrar un agarre alto en su tríceps y voy a arrastrar su brazo para el otro lado de mi cuerpo. Ahora tengo todo este espacio para entrar a un doble. Ahora que estoy aquí, si él no responde, pues me paro. Hago un paso lateral con mi pierna derecha. Y lo tomo al piso. Otra vez. Agarra mi solapa. Meto mis dedos adentro de su manga. Me empujo para frente con mis brazos y hago mi torso para atrás. Y le rompo el agarre. Ahora comienzo agarrando mi ángulo. Se escuadra conmigo. Agarro alto en su axila. Me agarro de ángel. Barrazo. Establece el asesco. Comienzo circular con mi pierna a la izquierda. Y lo bajo al piso. Y lo pones a controlar. Gracias.